Hola soy Luna y soy adicta a los esmaltes y en esta ocasión quiero mostrarles esmaltes amarillos de Bisú. Vamos a comenzar con un amarillo pastel, es el 502 y se llama magia de hadas y con dos capas queda así. El siguiente es este amarillo bastante neutro, no es muy brillante, es el número 100 y se llama canarias. Y con dos capas queda así. El siguiente es un amarillo muy parecido al anterior, solo que este es un poquitito más oscuro. Es el 219 y se llama amarillo tulipán. Y con dos capas queda así. El siguiente es uno que está entre verde y amarillo. Es el 214 y se llama lirio del valle. Y con dos capas queda así. El siguiente es uno de la colección neón, es amarillo neón. Con dos capas queda así y es de acabado mate. El siguiente amarillo tiene un terminado como nacarado. Es el 123, se llama girasol. Y con dos capas queda así. En cámara luce más dorado de lo que es en persona, en persona sí es más amarillo. El siguiente es de la colección fruits, es piña. Es un amarillo que tiene micro glitter en color blanco. Y con dos capas queda así. El siguiente es un amarillo casi imperceptible, es más que pastel, de la colección gotas de seda. Es el 237 y se llama crepe georgette. Con dos capas queda así y es de acabado mate. El siguiente amarillo es de la colección star dust. Es el 242, se llama rayo de sol. Y con dos capas queda así. Este es de acabado efecto arena. El siguiente también es de la colección star dust. Está entre los límites del naranja y el amarillo. Es el 490, delicia de mango. Con dos capas queda así. Y podría llegarse a ver como un amarillo mostaza. Y por último tenemos este que es un glitter. Es el 351 y se llama estela. Con dos capas queda así. Y si lo utilizamos sobre un color sólido, podemos cambiar el terminado que tiene el esmalte. Y queda así, con brillitos. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Déjenme en los comentarios cuál fue su amarillo favorito. Es más, ¿les gusta el color amarillo? Síganme en mi cuenta de Instagram que les dejo en la cajita de información. Y nos vemos para la próxima. Adiós.